Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a aprender a cómo resolver una inequación de forma rápida y fácil. Para ello vamos a resolver el siguiente ejercicio propuesto por el estudiante Guillermo. Resolver la siguiente inequación. Acá se visualiza la inequación y de este lado en la parte izquierda del conjunto se nos indica la naturaleza de la variable. En este caso x pertenece al conjunto de los números reales. Muy bien, ¿cómo resolvemos esta inequación x multiplicado por x cuadrado menos 1 debe ser mayor o igual que 0? El primer paso es factorizar y obtener las raíces de esta ecuación. Observa que se tomó la estructura de la inequación y se igualó a 0. Se forma una ecuación. Vamos a resolver esta ecuación. ¿Cómo factorizamos la expresión x cuadrado menos 1? Observa que x cuadrado menos 1 también se puede escribir como x cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. Acá tenemos una diferencia de cuadrados. Por lo tanto podemos aplicar la fórmula de la diferencia de cuadrados. A cuadrado menos b cuadrado es igual a a menos b que multiplica a a más b. En este caso a es x, vamos a colocarlo acá, a es x y b sería 1. Al comparar estas dos expresiones. b sería igual a 1. Bástase con sustituir a igual x y b igual 1 acá en esta fórmula para obtener la factorización buscada. De tal forma que la factorización buscada será a que es x menos b que es 1 multiplicado por a que es x más b que es 1. De igual manera al final de este material audiovisual se dejarán un par de vídeos donde aprenderás a factorizar de forma rápida y fácil. Muy bien, continuemos. Una vez que ya hemos factorizado la expresión x cuadrado menos 1 podemos reescribir esta ecuación de la siguiente manera. x por la factorización que ya sabemos que es igual a x menos 1 que multiplica a x más 1 y todo esto debe ser igual a 0. Cuando se tiene una ecuación de esta forma, factores igualados a 0, simplemente debemos igualar a 0 cada uno de los factores. El primer factor x igual 0 genera la primera raíz. Así tenemos que la primera raíz x sub 1 será 0. La segunda raíz es tomar el segundo factor e igualarlo a 0. x menos 1 igual 0. De acá fácilmente se observa que x es igual a 1 ya que está negativo y pasa a la derecha positivo. Así la segunda raíz será 1. Y finalmente el tercer factor x más 1 también lo igualas a 0. De acá al despejar x se obtiene x igual menos 1 ya que el 1 que está positivo pasa a la derecha negativo. Y así se obtiene la tercera raíz. Tenemos tres raíces 0, 1 y menos 1. ¿Por qué igualamos a 0 cada uno de los factores? Porque nuestra ecuación está igualada acá a 0. Esa es la razón. Muy bien, continuemos. El segundo paso es construir el siguiente cuadro. Vamos a construir este cuadro paso por paso ya que es importante hacerlo adecuadamente. Veamos. Como tenemos tres raíces 1, 2 y 3. Vas a colocar tres líneas verticales correspondientes a las raíces. Pero ojo con algo muy importante. Vas a colocar las raíces siempre de menor a mayor de izquierda a derecha. Observa que menos 1 es menor que 0 y 0 es menor que 1. Acá colocas las tres raíces ordenadas de menor a mayor. ¿Cuál es la menor de todas? Menos 1. Luego vendría 0 y finalmente la raíz mayor que sería 1 ya que el número 1 es mayor que 0 y también es mayor que menos 1. Si te cuesta un poco ordenar simplemente imagina acá el eje x y ubica las raíces en el eje x. Así se te ordenarán en forma automática. 0 está acá. A la izquierda tenemos menos 1 y a la derecha tenemos 1. Así quedarían ordenadas en forma automática. Menos 1, 0, 1. De tal forma que te ayudas visualmente a ordenar las raíces. Muy bien, luego vas a agregar un par de líneas verticales en ambos extremos. Observa, destacadas en negro. La primera siempre será menos infinito y la segunda será siempre más infinito. Esta que está acá. Siempre. Luego dibujas tres espacios. 1, 2, 3. ¿Por qué tres espacios? Porque al factorizar la expresión de la inequación se generaron tres factores. Obsérvalos. 1, 2, 3. Por lo tanto acá requerimos de tres espacios. Y colocas los factores acá. Acá está el primer factor. Luego este y luego este. Realmente este orden no importa. Si deseas colocar acá por ejemplo x menos 1. Luego x y luego x más 1. Lo puedes hacer. Vas a llegar al mismo resultado. Acá visualiza esta línea horizontal identificada con la letra x para que te ayudes en lo siguiente. La parte superior del cuadro representa al eje x. El eje x va desde menos infinito hasta más infinito. Por supuesto tiene el origen de coordenadas acá y las raíces ordenadas de menor a mayor. Menos 1, 0 y 1. Muy bien, finalmente para culminar el dibujo del cuadro siempre vas a colocar un espacio adicional aquí al final, acá en esta última fila donde se colocará la solución de la inequación. Muy bien, procedamos ahora a llenar este cuadro que sería el último paso para culminar el ejercicio. En pantalla observamos el recuadro que ya hemos construido. ¿Cómo vamos a llenar este recuadro? Acá en estos espacios vamos a colocar signos positivos y negativos de la siguiente forma. Fija tu atención en esta primera fila. ¿Qué factor pertenece a esta primera fila? x. Tomas x acá y siempre procederás de la siguiente manera. Imagina que le preguntas al recuadro, cuadro, ¿cuándo x es mayor que 0? Bueno, evidentemente cuando x es mayor que 0. Ubicamos la línea vertical 0, esta que está acá, observa la k, 0, esta línea y de ahí a tu mano derecha vas a colocar signos positivos. De resto a la izquierda siempre colocarás signos negativos. Vamos a efectuar el mismo procedimiento en la segunda y tercera fila para que visualices qué fácil es llenar este recuadro. Continuemos con el segundo factor, esta fila. Le preguntas al recuadro, ¿cuándo x menos 1 es mayor que 0? Y el cuadro te responde, ¿cuándo x es mayor que 1? Simplemente despejas x de acá de esta sencilla en ecuación. El 1 que está negativo pasó positivo. Ubicamos la línea de 1, observa la k, la línea de 1, esta línea vertical azul y de allí a la derecha, a tu mano derecha, colocas signos positivos. De resto a la izquierda de esa línea azul colocas signos negativos para este factor x menos 1 que estamos trabajando. Finalmente tomas el último factor x más 1. ¿Y qué le vas a preguntar al recuadro? Recuadro cuando x más 1 es mayor que 0 y el recuadro te responderá al despejar x de esta inequación. Bueno, cuando x es mayor que menos 1. Ubicamos la línea de menos 1, ¿dónde está la línea de menos 1? Acá, observa la k, esta línea vertical destacada en azul, menos 1 y de ahí a tu derecha, a tu mano derecha, colocarás signos positivos. De resto a la izquierda siempre colocarás signos negativos. Observa que fácil y sencillo es analizar los diferentes factores. Finalmente para llenar esta última fila procederás a multiplicar columna por columna los signos. Vamos a ubicarnos en esta primera columna. Menos por menos es más, pero más por menos es menos. Vamos a la segunda columna. Menos por menos es más, por más, más. Vamos a la tercera columna. Más por menos es menos y menos por más es menos. Finalmente, esta última columna más por más es más. Vale destacar que esta última fila siempre tendrá los signos intercalados. Siempre. Es decir, quedarán así. Menos, más, menos, más. Nunca quedarán más, más, más o menos, menos, más. Nunca. Siempre intercalados. Por supuesto, también puedes obtener más, menos, más, menos. Lo que sucede es que en este caso, pues la solución viene de esta manera, pero también los puedes obtener de esta forma. Lo importante es que en esta última fila siempre los signos deben quedar intercalados. Si no te quedan intercalados, debes revisar si algo no está funcionando adecuadamente. Muy bien, vale destacar otro comentario. Siempre le preguntarás al recuadro cuándo los factores son mayores que cero. Observa. Siempre se lo preguntarás de esta manera, independientemente de este signo. Obsérvalo acá, este signo. Mira el signo de la inequación original, mayor o igual. Siempre vas a preguntar cuándo es mayor. Si tu inequación, acá la original, hubiese sido menor o igual que cero, vamos a suponer que hubiese sido así. Independientemente de eso, siempre vas a preguntarle al recuadro cuándo los factores son positivos mayores que cero. Este signo de la pregunta del recuadro no tiene nada que ver con el signo de la inequación original. Por supuesto, en nuestro caso, en este ejercicio, se pregunta mayor o igual que cero. Finalmente, después de llenado el recuadro, estás en capacidad de escribir la solución de la inequación. Como se pregunta acá, observa acá la inequación original, cuándo es mayor que cero. Recuerda que mayor que cero quiere decir cuándo es positiva. Fija esta atención en esta última fila y seleccionas los signos positivos. Sería este, este signo positivo, y este otro signo positivo. Ahora bien, este primer signo positivo está acá, en esta primera columna, cuyos extremos son menos uno y cero, ¿correcto? Por lo tanto, este primer signo positivo pertenece al intervalo menos uno, cero, unido a este otro signo positivo. Observalo acá. Este que está acá, este que está acá. Muy bien, este signo positivo pertenece a esta última columna, cuyos extremos son uno y más infinitos. Por lo tanto, acá colocas uno y más infinitos. Siempre los infinitos llevan paréntesis, siempre, y los valores finitos, como menos uno, cero y uno, en este caso llevarán corchete. ¿Por qué en este caso llevarán corchete? Porque en la inequación original, el signo de relación es mayor o igual. Observalo, observalo acá. Mayor o igual. Como es mayor o igual, se coloca corchete. Si hubiese sido solo mayor, hubiésemos colocado paréntesis en todos estos extremos. Mucho cuidado con ese detalle. Cuando es solo mayor, usamos paréntesis. Cuando es mayor o igual, siempre utilizamos corchetes. Así pues, esta será la solución final de nuestra inequación. Este es un método infalible para resolver cualquier tipo de inequación. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela.